Bienvenidos, la radio divertida presenta Frecuencia Psicológica, los temas de actualidad, polémicos y de vanguardia con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra, entrevistas, invitados y mucho más, esto es Frecuencia Psicológica, comenzamos. Frecuencia Psicológica Radio Esta cocina que tiene un carácter propio, diferenciándolo de otras cocinas en el mundo, pues fundamentalmente tiene un valor, un valor cultural, un valor espiritual, un valor en todos los sentidos, porque si nos damos cuenta, no hacemos reunión si no hay comida. Verdaderamente es algo que va muy de la mano, verdaderamente que hablar de comida es hablar de alegría, hablar de tradición, hablar de la riqueza del ser humano y pues México no es la excepción a lo largo del mundo. Recordemos que México está dentro de los cinco lugares más maravillosos e importantes del mundo, incluso ya la gastronomía mexicana está declarada como patrimonio intangible de la humanidad. Tengo entendido que así es y por eso pues he invirtado a dos licenciados en gastronomía, ellos verdaderamente nos van a deleitar con su charla, con su plática acerca de esta situación. Por eso hemos titulado el día de hoy gastronomía, pasión o diversión. Y pues aquí tenemos, bienvenido, Miguel Ángel Luna Navarro. Hola, buenos días a todos. Y también a la licenciada Rosa María Ortega Morales. Buenos días. Pues sí, chicos, pues que sean bienvenidos y platíquenme para que el auditorio comprenda qué es la gastronomía. Bueno, para comenzar, como dijo la psicóloga, primero vamos a definir un poquito qué es la gastronomía. Este, tomando en cuenta que la gastronomía muchos a veces pensamos que simplemente es estar cocinando, es estar, no sé, agarrando comida. Y pues sí, parte de ahí, pero la definición como tal sería la relación que existe entre una persona con los alimentos y con los elementos con los que está rodeado. No nada más es manipular sartenes o cuchillos o ciertos instrumentos. Entonces, va más allá de todo eso, es involucrarte con todo lo que está a tu alrededor, saber cuáles son los ingredientes que están dentro de tu área y saber qué usos buenos poder darle, cómo poderlos conjugar con otros ingredientes para que formen un mejor sabor, saber el sabor propio de cada ingrediente. Eso es básicamente lo que sería el concepto de gastronomía. O sea, que cuando estamos hablando de gastronomía, como tú lo citaste, es una relación que se tiene con los alimentos y con la persona, pero esta relación es una relación realmente con conciencia. Exactamente. Con arte, con disciplina, con elementos básicos de la nutrición. Exactamente. La gastronomía, igual vuelvo a lo mismo, muchos creen que simplemente es entras a cocina, elaboras algo y ahí se acabó todo lo tuyo. Pero no, o sea, la gastronomía implica mucho más cosas. Implica el saber qué es lo que le estás dando a tu comensal, implica saber hasta qué colores utilizar para poder montar un plato. No vas a poner colores que agredan a lo mejor a la vista del cliente y que no se le antoje. Como todos lo dicen, de la vista nace el amor. Entonces, un plato, cuando tú lo ves, se te debe de antojar y al momento de olerlo también de desprender olores que para el comensal sean agradables. Todo esto es un arte, como ya usted bien lo dijo, y pues es una profesión muy bonita. Rosa María, verdaderamente ustedes son unos grandes artesanos, toda la gente que está dentro del arte de la gastronomía. Pues realmente en la gastronomía viene incluido lo que es el arte, porque simplemente nosotros tenemos que tener una creatividad para poder montar esos platos y poder crear. Pero también, como dijo mi compañero, pues todo viene desde la cultura, los elementos que tienen para conjugar este platillo. Exactamente, porque simplemente tenemos que tener una noción de lo que estamos haciendo. Sí, verdaderamente, con ciencia clara, digamos que haya ciencia, porque es una ciencia para mí, verdaderamente esto que hay detrás de presentar un platillo con olor, con color, con sabor, que se vea atractivo a la vista y que aparte esté nutritivo. Sí, exactamente. Así es. Eso es lo que quería decir. Sí, no importa. Precisamente, justamente estamos en vivo y esa es la riqueza de un programa que, pues no lo armamos, que aquí lo venimos a charlar de una manera, pues tranquila, sí, con el conocimiento que ustedes tienen, pero pues no pasa nada. Creo que el auditorio lo conoce perfectamente y por eso, amigos que nos están escuchando, los invitamos a que se comuniquen a través de las redes sociales y que nos platiquen ustedes. Entonces, ¿a ustedes les gusta cocinar? ¿Ustedes han tenido una experiencia con la cazuela, con el sartén, con los utensilios? ¿Qué experiencia tienen de esto? Porque muchos de la gente común, como yo, que entramos a la cocina porque tiene que ser, porque es una necesidad que no es nuestra pasión como ustedes, pues bueno, le buscamos y le hacemos. Y yo me he dado cuenta que la cocina es un laboratorio. Y sí, porque, pues muchos creerían que, repito, simplemente es, ay, agarras el sartén, picas, no sé, la cebolla y échalo con fuego y a que se empiece con una cocción. Pero, pues no vamos allá porque tenemos muchos utensilios, utensilios que a lo mejor no todos saben los nombres como tal y para qué es cada uno. Y, por ejemplo, si a alguien le hablas con un nombre técnico de algún otro, te va a decir, ¿qué de qué me estás hablando? Entonces, todo eso es lo que tú aprendes cuando estudias la carrera de gastronomía. No nada más es llegar, cocinar y ya, es también tomar otro tipo de clases como derecho, administración, contabilidad, recursos humanos. Y, pues, es una carrera bien interesante. Entonces, pues sí, es un laboratorio lo que tenemos nosotros dentro de la carrera y en una cocina. Muy bien, Miguel. Y, Rosita, para diferenciar lo que es un chef, una especialista de un cocinero, ¿cuál sería? Bueno, pues, un cocinero como tal no tiene los estudios que nosotros. Nosotros ya vamos más allá de lo que es nada más el cocinar. Ajá. Ellos son empíricamente su conocimiento y lo nuestro ya es más científico porque nosotros ya, como tal, ya sabemos más acerca de la nutrición, de la higiene, de la química y todo eso que conlleva los alimentos. Entonces, ya podemos combinar como tal bien lo que es, pues, en un platillo, los ingredientes. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en la ciencia de la química, ajá, los científicos dicen, conozco perfectamente la tabla periódica de los elementos químicos y sé qué con qué puedo conjugar y qué me puede resultar. Y así mismo ustedes, ya como licenciados en gastronomía, se alcanza a dar perfectamente que tiene que tener elementos de nutrición, elementos que pueden resultar de esa experiencia, de ese experimento. Y sin embargo, pues sí, los que somos empíricos, como tú dices, los agarramos a ciencias ciertas sin medidas, sin nada, le ponemos, le hacemos y a veces nos sale salado, a veces nos sale dulce, a veces duro, a veces… Y no siempre le atinamos porque es un atinarle y no específicamente así resulta con ustedes, aunque me atrevo a decir que ustedes experimentan mucho, ¿estamos en lo cierto? Sí. Sí. De hecho, de eso es también de lo que trata la gastronomía como tal. No es nada más basarte en las recetas que ya existen. La gastronomía y estar en una cocina implica estar experimentando siempre nuevos sabores, pero a la vez también ya saber en qué consiste el sabor de cada, no sé, fruta, verdura o cada… ingrediente que tienes para tú ir creando nuevos platillos. De hecho, nosotros desde niños, bueno, todo el mundo desde niños creamos lo que llamamos paladar mental, que esto nos ayuda a poder crear y hacer todo esto. Obviamente nosotros los gastrónomos lo desarrollamos más, porque pues empezamos a probar otra vez todo desde un inicio, qué sabor tiene, qué olor, todo, todo, todas sus características organolépticas de un ingrediente, nosotros tenemos que saberlas para poder combinar. O sea que cuando tú hablas de ese paladar mental, es cuando el niño comienza a degustar uno y otro y otro y otro, y él elige qué es lo que sí le agrada y qué es lo que no le agrada, o tiene que ver cómo se lo presentas. Ambas cosas. Ambas cosas. Y es lo que ustedes a lo largo de su desarrollo empiezan a… precisamente por eso lo cocinan, lo prueban, lo degustan, me gusta, le agrego, le quito, le pongo, y ustedes hacen objeto de sus propias indagaciones, se los tienen que comer. Sí, exactamente. Y entonces ustedes mismos son su conejillo de indias. A veces nosotros y a veces la familia. A veces la familia, depende de la cantidad que preparen. Yo en alguna ocasión fui por ahí a algunos cursos así de tres semanas, y obviamente todo lo teníamos que comer, ¿verdad? Y había cosas que sí, y había cosas que no, y a final de cuentas eran platillos pues ya muy, muy conocidos, muy tradicionales, y que dices, bueno, nada más que yo quería saber cómo se hacían de verdad desde la ciencia y la conciencia, y no nomás abrió una lata. Y sí lo tengo bien claro esto de la gastronomía. Es una pasión o una diversión, entonces. Pasión tiene que tener más que diversión. Y sin embargo tienen que ustedes conjuntar las dos cosas, porque si no, qué aburrido sería esto, ¿no? Sí, sería muy tedeoso, sobre todo porque la cocina, a pesar de que, bueno, nosotros la disfrutamos ya porque sabemos qué es lo que queremos hacer toda nuestra vida, pero como usted bien lo dijo, tiene que conjugar ambas cosas. La pasión, la diversión, porque igual no vas a estar así como que todo estresado o con mal carácter elaborando las cosas. Mucha gente lo dice, y yo creo que es cierto, soy totalmente creyente de eso, de que los platos adquieren el humor a veces en el que estás. Y si tú estás de mal humor elaborando algo, las cosas te van a salir pésimas por la forma en la que las estás haciendo. Y si tú estás de una forma como consciente y divertida y a gusto elaborando las cosas, tu comensal cuando lo pruebe te va a decir, ay, está muy rico, o ay, ¿qué hiciste? Como que todo parte de ti y del humor en el que estés. Entonces, pues, sí es pasión, pero un poco de diversión también ahí. Ah, y tiene que ver seguramente con mucha seriedad esta diversión, pero sí es verdad entonces esa situación que dicen que con el gusto que hagas la comida, tu comensal lo va a disfrutar. Y sí se nota. ¿Por qué? Porque a lo mejor le imprimes más detalle, le imprimes justamente los tiempos, como es, si no se te va ahí nomás. Exactamente. Y sí, sí se nota, créanme, lo que a mí me ha tocado y lamentablemente yo sí lo reconozco que me he atrevido a devolver el plato. Y qué triste para ustedes, porque me imagino hacerlo en la carrera o qué sé yo, esa es la parte triste y es donde entra la responsabilidad y la seriedad de lo que ustedes hacen. Porque creo que en cada platillo que hacen va impresa su alma, va impreso su arte, va impreso todo y cuando llega un platillo a ti lo saboreas, que no le quieres dejar nadita al plato porque es una delicia y con gusto. Yo le pregunto, ¿y quién lo hizo? Y en medio asomo, ah, pues un ladito, ya nomás lo saludo, muy rico, no hombre, le ves la sonrisota que dice, guau, pues cuando menos, ¿verdad? Creo que esa es como, para mí es una de las mejores recompensas cuando elaboras un platillo y lo pruebe una sola persona o varias personas y te digan, oye, estuvo delicioso o oye, me encantó, oye, después pásame la receta. Todo ese tipo de cosas son las que a ti te van alimentando como cocinero o gastrónomo porque sabes que estás haciendo bien las cosas, sabes que lo que elegiste para tu profesión está funcionando y de cierta forma te va haciendo sentir mejor y cada vez elaboras las cosas con más... Con más precisión de acuerdo al comensal porque la gente generalmente vamos a un lugar con regularidad cuando nos gusta el alimento y cuando tú le dices, este, menos cocimiento, menos sal o más de esto, más de lo otro, no le pongas tal ingrediente y te hacen caso y te lo preparan de tal manera que para ti es una delicia, claro que vuelves cuantas veces puedas, pero otras veces cuando pasa desapercibido tú da la indicación dos, tres veces y dices, pues no, o sea, que así va la receta. Ah, bueno, pues qué pena, ¿verdad? Creo que dentro de la cultura de la gastronomía sí se vale y sí se puede entonces. Sí, claro, porque uno siempre debe estar atento a lo que el comensal quiere. Si bien hay recetas que son muy tradicionales y no pueden ser a lo mejor muy modificadas porque perderían su esencia, pero igual si a lo mejor el comensal te dice, oye, ¿sabes qué? Como que se me le pasó de sal, pues no te vas a poner en tu plan de, oye, pues no, así va. Así va. Simplemente tienes que saber que las cosas pueden modificar en ese sentido y como usted lo dice, es muy triste cuando regresa a cocina a un plato intacto porque es entonces mi trabajo, pues lo hice mal y me siento mal por eso, pero igual no verlo a lo mejor ya como un error, sino como tengo que echarle más ganas y tengo que acatar lo que el comensal me está pidiendo y tengo que ver de mis errores simplemente, no darte ya ahí por vencido. No, para nada, porque cada ser humano somos únicos, somos irrepetibles, tenemos un paladar especial, a veces hay unos que tienen alguna enfermedad, alguna oficción y no les va o no lo deben de comer y aunque está muy delicioso, entonces se vale que le hagan saber al chef para que él mejore la fórmula y de esta manera todos quedamos contentos y volvemos a visitarnos y volvernos a estar. Y entonces entre esta parte de la gastronomía donde hay una parte donde dan cursos y dicen que es cuestionada más, como digamos técnica, y lo otro ya es una licenciatura, es como una especialidad. Sí, mire, la diferencia entre, por ejemplo, una carrera técnica y ya una licenciatura, las carreras técnicas aproximadamente duran alrededor de un año, año y medio, y ellos simplemente, ellos sí solo van a cocinar y van alrededor de tres, cuatro horas al día o bien les dan la oportunidad de ir los sábados y no sé cumplir con todo su... Programa. Ajá, su programa. Y además como tal los técnicos no tienen teoría, ellos nada más cocinan y lo poquito que les puedan platicar del platillo o de cómo surgió o así. Órale. Y entonces ustedes se van a la ciencia, al origen. Ya la diferencia sería que en la licenciatura, como tú ya lo estás eligiendo para que sea parte de toda tu vida y tu profesión, es como cualquier otra carrera. Además de estar en cocina, que le dedicas tres, cuatro horas al día, además te dan clases teóricas de una hora, como en el caso de lo que ya decía, derecho, administración, contabilidad, diseño de menú. O sea, son un montón de cosas que van a reforzar tu aprendizaje y que de alguna forma te van a enseñar a algún día poder tú ya llegar al puesto de un chef ejecutivo, que es el puesto que todos queremos... Todos persiguen. Ajá. Sí, porque es quien ya está hasta arriba, pero igual le costó su trabajo y empezó desde lo más bajo, pero le fue costando y así es esta carrera. Jamás vas a llegar luego, luego a... Oye, quiero esto, quiero esto. No, no, no. Todo en la vida es desde abajo, te va costando y tu trabajo va a hablar por sí solo al final. Creo que esto aplica en todas las licenciaturas y en todas las áreas. Todos los seres humanos vamos empezando de abajo hasta que logremos conocer, vivenciar, experienciar de tal manera que yo tenga autoridad y conocimiento suficiente como para poder delegar trabajo o analizar trabajo, dar órdenes, indicaciones precisas y poder revisar de tal manera que sí hayan seguido las indicaciones para quedar satisfechos todo el equipo. Así es. Y lamentablemente lo que muchas de las escuelas ahora están haciendo es enseñar a los alumnos a que tienes que llegar y vas a pedir el puesto más alto y tú vas a ser el jefe y eso es un error porque tienen que enseñarles desde la escuela lo que es la humildad, lo que es el trabajo, lo que es el respeto por tu profesión. Entonces, todas esas escuelas que hagan eso, pues mejor piénselo bien porque eso lo están mandando gente que al final se la va a pasar mal y va a sufrir porque no se le va a cumplir luego lo que quiera. Y era en el punto donde yo decía que aquí entra la pasión cuando hay una verdadera vocación. Así es. Porque vocación significa amor a y cuando alguien tiene amor a estamos dispuestos como también en el caso de mi área y de muchas otras áreas creo que de todos los que realmente nos apasionamos por lo que amamos a invertirle tiempo, sacrificar momentos y no se diga en el caso de ustedes porque a lo mejor nosotros decimos pues bueno, es fin de semana, bye, no puedo y sin embargo en mi área, en mi área específicamente de la psicología tampoco puedo. ¿Por qué? Porque me están demandando una crisis emocional o una situación y a lo mejor puedo derivar con alguien más pero ustedes que son un equipo y que los alhuendes y festejos los hacemos todos los fines de semana ¿qué onda con ustedes? Pues a nosotros nos toca servirles a ustedes simplemente porque pues nuestro trabajo es como el más... No es que sea pesado, o sea, para nosotros precisamente ahí entra donde es la vocación y la pasión de esto, para nosotros no es difícil decir ay pues la gente afuera se está riendo o se están divirtiendo y yo acá estoy parado y estoy cocinando y hace un calor no, no, no para nosotros es agradable porque volvemos a lo mismo estoy elaborando cosas que ellos van a disfrutar se la van a poder pasar mejor y al final yo sé que me van a reconocer también mi trabajo y van a decir ay pues me gustó y quiero volver quiero probar más de tus cosas o sea que ese es el gusto ese es el placer de ustedes que así disfrutan ustedes su festejo su momento su situación yo tengo un hermano que desde chiquitito él le encantaba la cocina y él ha estudiado una profesión otra profesión otra profesión ahorita ya va por la cuarta carrera y esta cuarta que escogió fue justamente licenciado en gastronomía y como él ya tenía el gusto y el placer entonces se dedicó de tal manera que a la par prácticamente puso su negocio porque ella tenía mucho conocimiento de esto y habían de ver que bien le va pero por otro lado y por cierto saludos hermanos y sé que me vas a escuchar por ahí yo me estás escuchando saludos hasta Celaya Jesús Ibarra un hombre muy exitoso en este terreno también y me decía él justamente el viernes no sabes lo cansado que estoy a punto de llorar en un momento que me fui al baño quería yo sentarme doblar las piernas porque son jornadas de 12, 15 horas de estar parado desde que llego con los ingredientes primero ya le invertí un día antes a comprar todo fresco llegar y preparar desde las 5 de la mañana para tener la comida lista un banquete de 300 gentes y luego y es con todo su equipo dice yo lloraba del dolor de piernas literalmente pero ya el siguiente día que ya era el domingo me dice pero estoy tan contento estoy tan a gusto mira me salió deliciosísimo más más te iba a traer una porción de los medallones que preparé justamente dos kilos extras para traerles pero pues mis ayudantes les encantó y pues se lo comieron felicidades dije señal de que estaba riquisísimo y pues como verán pues sí gracias a ustedes y a todo el personal que elabora para esos festejos para esos eventos pues qué bueno que habemos cada quien en nuestra profesión y pues nos empiezan a llegar las llamadas muchachos dice Miriam González creo que es pasión y diversión sí esto de la gastronomía saludos a los invitados que nos pasen unas recetas cómo ven hola Miriam Miriam perdón cuando quieras la verdad sí tú tienes toda la razón es pasión y quien no lo vea de esa forma pues tal vez está en una carrera equivocada y que lo piense un poquito mejor como lo acaba de decir usted son jornadas muy largas y es una ironía de esta profesión que mientras elaboramos nosotros a lo mejor comida y para los comensales valga la redundancia nosotros no tenemos ni tiempo a veces de comer las piernas muchos bueno yo una vez escuché que uno de mis chefs dijo esto que nosotros pagamos para al final terminar con nuestras piernas destrozadas y es una realidad porque no tenemos tiempo ni un minuto de estar sentados es todo el día parados corre de un lado a otro pero la emoción que sientes al estar bajo toda esa presión es padrísima y cuando los sonidos de la comida empiezan a surgir los olores no sé es como súper padre es un gusto mutuo porque los que estamos de este lado sentados esperando que nos sirvan y que empezamos a oler que ya huele a comidita que ya huele al sazón ay empieza a sentir esa sensación en las papilas gustativas y se nos antoja ya quiero probarlo y cuando llega ese plato y te lo presentan y lo ves tan bonito y dices que le quito primero la hojita o que me como primero y entonces cuando lo pruebas dices wow que delicia es el mutuo placer y creo que es ahí donde está la conexión como tú le llamabas esta relación con los alimentos y con la persona pero también con el comensal se forma esta armonía y ese es el disfrute de ustedes pues aquí Miriam dice que una receta pero cuando hablemos de recetas creo que estaríamos hablando de qué región de qué zona para qué evento de qué tipo lo quieres con qué ingredientes se encuentran aquí si es un menú para niños si es un menú para adultos si a final de cuentas cuál es el objetivo que pretendemos de este menú y verdaderamente debe haber una gran cantidad de recetas Miriam si te quieres volver a conectar y nos quieres volver a decir como de qué tipo quieres pues igual y si aquí nos pueden dar una receta divertida que debe haber por aquí también tenemos otro saludo a los invitados qué buen tema por cierto ay ya se hambre jeje saludos Oscar Porres ¿a desayunar? ¿a desayunar? no pues ya estamos cerca de la comida creo que ahorita les toca la les toca la colación recordemos y recuérdanos Rosita este el buen comer tiene que incluir ciertas condiciones para que como le llamamos actualmente ya no a la pirámide el plato del buen comer ¿qué tiene que incluir desde tu perspectiva un buen plato sano nutritivo? pues debe de llevar una porción de verduras obviamente carbohidratos proteína cereales pues prácticamente la pirámide alimenticia es lo mismo que el plato del buen comer entonces pues debe de llevar todos los elementos o sea que un buen plato sano este bien preparado tiene que llevar sus verduritas que estamos hablando no sé cuestiones verdes naranjitas este un espagueti que pasa como como cereal este la carne que es la proteína y pues quizás le podemos poner un toque dulcecito ¿verdad? para que tenga esas azúcares y ya estaríamos hablando de un plato completo ¿sí? sí debería son almidones una salsa para humectar la salsa siempre es por ejemplo nosotros los mexicanos estamos muy acostumbrados a todo con salsa y pues sí porque necesitamos que las cosas estén humectadas en general todos los platos aunque no sean mexicanos deben de llevar siempre una buena porción de salsa es alrededor del 5% de lo que es el contenido en todo el plato y esa es la cantidad de salsa que debe de llevar la salsa puede ser dulce y puede ser salada dulce o salada y mucha gente cree que por ejemplo hablan de salsa aquí creen que es en chile y no puedes ni respirar porque casi estás llorando y no ese es un error salsas también se pueden utilizar en los postres por ejemplo una salsa de fresa una salsa de tamarindo de tamarindo entonces quítense esa idea de que una salsa es me tiene que picar y si no pica no está bueno no 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 y que solo van en los platos fuertes y que solo van en los platos fuertes exactamente sin embargo los ingredientes comunes del plato mexicano son tiene que incluir chile el plato mexicano mexicano la mayoría de los platillos mexicanos pues sí por excelencia y en donde todos los países nos reconocen es eres mexicano ah chile chile maíz chile maíz este que otro ingrediente básico tiene bueno de aquí de aquí de México los ingredientes son chile el maíz el jitomate también es mexicano básico frijol los frijoles frijol aunque también se utilizan en países de América Latina como por ejemplo Cuba Cuba uno de sus platillos principales es frijoles entonces pero igual México también es como muy representativo de este de los hermanos cubanos exactamente cocina muy rica muy rica sí de hecho yo en mi oportunidad que tuve yo disfruté la comida tradicional de los hogares y no no sufrí para nada no sufrí para nada a pesar de que se come prácticamente una vez al día se come bastante bien y una sola vez al día pero cuando estuve en Europa sí me di cuenta y extrañé terriblemente lo que fue el chile y los frijoles y obviamente pues puro pan no hay tortilla yo también conozco así gente amigos que que han se han ido a Europa y me dicen oye esto está horrible o que me recomiendas comer porque todo lo que está acá no está bueno no es que no esté bueno simplemente no estamos acostumbrados a esos sabores a ese sazón exactamente pero en general toda la cocina y toda la gastronomía es tiene su su carisma o como se puede decir su esencia y pero ninguna sabe feo y atrévanse a probar cosas que a lo mejor digan ay como que no se me antoja van a ver que les va a gustar sí pues pasa así como cuando le presenta las calabacitas al niño no y pues sus pos cocidas y así nada más no se le antojan pero a lo mejor hacerlas en cremita revuélveselas con alguna otra verdura pónselas en huevito pónselas en diferentes digo de lo común que yo sé verdad ustedes son los expertos pero ya cuando le pones una mezcla un toque un sazón distinto dice ay que rico y si supieras que estás comiendo calabaza pues miren este para nuestro auditorio entonces sepamos que nuestra comida mexicana nuestra gastronomía está conocida y declarada como patrimonio intangible de la humanidad está reconocida en todo el mundo como las cinco más importantes y entre estas está la mexicana la española la china la de la india y la de la italia y si se fijan cuando hablamos de estas cinco culturas gastronómicas estamos hablando que hay similitud hay mucha verdura hay mucha fruta si a excepción de la india que la carne pues están peleados con ellas sin embargo si hay regiones donde la comen ajá sin embargo si hay regiones creo que ese es como volvíamos a insistir un plato completo es una delicia pero hablando de la realidad mexicana nos duele reconocer que no alcanza para un plato completo pues sí es lamentable ver ese tipo de cosas por ejemplo el caso de un huevo que es carísimo y antes era lo que la gente siempre podía consumir era un alimento barato era un alimento que estaba a la disponibilidad de todos para suplir la proteína exactamente y anteriormente también no sé por ejemplo la verdura que era toda muy barata alguna sigue siendo barata pero a veces ya vas al mercado ni la básica y súper cara los aguacates hubo un tiempo que llegaban a 60 pesos la gente prefería comprar carne a lo mejor un aguacate y un aguacate es un elemento también pues básico limones cuando también subió horriblemente el precio de los limones que era una joya exactamente que ya en los tacos y todo ese tipo de cosas te daban un cuarto de limón y tenías que aprovecharlo y estaban súper secos pero sí es muy triste que la gente no pueda consumir como tal un plato completo por la economía tan mala que existe si lamentablemente pues sí hay que reconocer que estamos en una época de crisis en muchos sentidos pero la mayor crisis es la de la ignorancia donde si conocemos lo que tenemos y lo que está a nuestro alcance y lo que realmente podemos comprar y le pudiéramos analizar y descubrir las propiedades que tiene creo que lograríamos hacer platillos deliciosos verdaderamente yo conozco gente que ha podido sobrevivir con un solo dos ingredientes y hace cosas maravillosas ¿cierto? Sí, claro que sí de hecho pues aquí en México muchas de las personas que viven en comunidades se la pasan comiendo maíz y chile de molcajete y son sanos frijoles que nunca puede faltar un plato de frijoles en casa o que tengan frijoles ya hechos y en el refrigerador y simplemente ¿sabes qué? pues tortillas, frijoles y el chile que no puede faltar entonces por ejemplo para la gente que no lo sabe los frijoles tienen una gran propiedad porque además de que son un cereal también contienen cierta proteína cierta proteína entonces pues te va equilibrando a lo mejor no es lo más recomendable que comas diario pero si a lo mejor tu presupuesto no te da para mucho pues sabes que puedes utilizar los frijoles como un buen aliado y siempre tengan frijolitos en su casa Sí verdaderamente que yo pues cuando volteo a ver a las comunidades rurales y veo que prácticamente su platillo los frijolitos el maíz los frijoles digo y el chilito y en algunas ocasiones quesito nopalito lo que tienen tú les ves hasta su color de su piel su dentadura su todo más sanos que la gente aquí de las zonas urbanas dices caramba uno por acá poniéndose a dieta y dejando de comer y ellos allá con necesidad de comer y de qué manera se come verdaderamente que esto es algo muy irónico pero al final de cuentas conociendo como yo decía insisto teniendo conciencia clara de esto conociendo todo esta ricura esta belleza y esta bendición que tenemos aquí en nuestro país México que es uno de los países más ricos y más variados en todos los sentidos wow de veras cuando se tenga oportunidad de conocer otros lugares o conocer o analizar o estudiar nos damos cuenta que que si no lo aprovechamos es porque hay una tontería muy grande de ignorancia pues amigos vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un momentito quédate con nosotros estás escuchando frecuencia psicológica ya regresamos ya estamos de regreso escuchas frecuencia psicológica por la radio divertida amigos ya estamos aquí nuevamente con el licenciado Miguel Ángel Luna Navarro y Rosa María Ortega hablándonos acerca de la gastronomía pasión o diversión y pues veo con agrado que nos siguen llegando los comentarios como aquel de Patrick Manuel dice no hay amor más sincero que el que sentimos por la comida un abrazo estamos en la misma una sintonía Patrick de verdad que a todo mundo amamos la comida creo que solamente las personas enfermas no la aman porque su cuerpo no lo retiene pero quien la ama más quien es el chef o el comensal yo digo que es partes iguales porque el comensal pues obviamente además de que es una necesidad y todos tenemos que comer pero pues lo que quieres es disfrutar de algo rico entonces quiere quiere algo que lo satisfaga y que lo haga sentir bien al momento de estarlo probando pero para el cocinero también es es importante dar lo mejor porque pues habla de ti habla de tu de tu sazón habla de que estás haciendo lo que te gusta entonces pues es importante para para ambas partes yo así lo veo Rosita entonces esto es como una relación de amor sí donde cada quien pone su parte y los dos disfrutan exactamente igual igual tal cual entonces ahí estamos entonces de acuerdo por aquí Héctor Sandoval dice los escuchamos en Pénjamo un abrazo a los chefs y licenciados muy interesante tema pues saludos hasta Pénjamo saludos Pénjamo Eduardo Uribe dice un saludo a mis colegas y un abrazo que rico tema dice Eduardo Uribe así es con la Eduardo colega colega muy muy rico tema así es saludos los escuchamos en Zona Centro saludos Rosalba saludos chicos y chicas de aquí de Zona Centro Miguel Ayala dice saludos los escuchamos en León, Guanajuato saludos hasta hasta León cierto muchas recetas para cocinar pero poco presupuesto para invertir saludos bonito tema dice Carlos Vega eso era lo que decíamos sin embargo insisto yo que cuando hay creatividad cuando hay conocimiento del ingrediente cuando nos metemos a fondo a saber un poquito más de nutrición y aprender a balancear sigue siendo muy muy rico y muy variado nuestros ingredientes mexicanos créanme que cuando uno da la vuelta por otros lados y regresas a tu país y te das cuenta de que hay una tremenda variedad comparado con otros lugares no hombre puedes crear y construir y no precisamente los platillos que tú conoces tradicionales puedes inventar puedes crear a lo mejor esta parte empírica pero pues si leemos un poquito ahora si te enamoras si te apasiona la cocina pues ponte a estudiar nunca es tarde hay muchas maneras de aprender de muchos modos y muchos métodos creo que ahí es donde entra la riqueza del ser humano donde no tenemos límites y no hay edad para aprender y para disfrutar lo que tú hayas querido y pensado que lo tienes que realizar antes de que partas creo que esta es la esencia también de estos programas cuando los hago muchachos porque nuestro auditorio que nos escucha en oficinas que nos escucha en sus hogares que nos escucha en diferentes lados puede llevarse una semillita de decir si es posible que si yo tengo esta inquietud pues me voy a dar un chancecito me voy a dar una oportunidad sabemos que el diario correr, correr, hacer a veces no nos permite pero pues en esos pequeños lapsos que tenemos quizás de fin de semana de algún día date esa oportunidad de ser creativo date esa oportunidad de disfrutarte y yo insisto y les repito de verdad cuidemos nuestra alimentación porque mucha gente sale a la calle con un café y con una dona y entonces si somos lo que comemos verdaderamente que luego vamos a repercutir en nuestra salud y luego ya ves a las personas disflaquitas pero tienen pancita y dices ¿por qué si casi no como? pues no porque lo único que comes se te almacenó aquí pues es la dona aquí está la dona y tu cafecito pues por eso traes esa tremenda gastritis y recordemos que los cafés son muy deliciosos pero hay que tomarlos cuando ya has ingerido algo más sólido y entonces creo que cuando tú aprendes de nutrición para tu propia salud porque es un deber personal cuidar de tu cuerpo cuidar de tu de todo tu funcionalidad porque tienes un compromiso social tienes un compromiso contigo mismo y si eres creyente tienes un compromiso con el creador de que te estén permitidos estar aquí para una función específica pero pues si los años que vas a vivir vívelos de tal manera que lo hagas de una manera saludable con gusto con alegría con entusiasmo y yo entiendo la postura de ustedes Miguel Rosita donde ustedes se ponen a cocinar como todos los grandes chefs y se olvidan de que si ustedes no están bien alimentados pueden estar estresados y que al estar estresados pues no pueden disfrutar como debieran entonces hay que también devolvernos un poquito esa chancecita de decir a ver vamos a darnos cinco minutitos paramos tantito y mientras estamos viendo que esto hierva esto lo otro pues papá dentro y tenemos que estar buscando la manera de irlos incluyendo que lo ideal siempre nos han dicho y lo he dicho y lo hemos dicho desde la psicología que sería que nos sentáramos tranquilamente observemos el plato no lo comamos lentamente tengamos ese amor y ese enamoramiento con ese platillo y que estemos mandando mentalmente un mensaje de paz y de armonía decir qué rico qué sabroso porque detrás de este platillo hay alguien que lo que lo preparó hay unas manos hay hay gente que le dedicó si había sido tu abuelita tu esposa tu mamá tu compañera tu compañero tú mismo tú misma que lo hiciste y que lo estés disfrutando eso lo absorbe tu organismo de tal manera que entonces lo recibe como una buena vibra lo recibe como que tu cuerpo y tus células lo reciben con una armonía más perfecta y te vas dando cuenta que al conocer tu organismo tienes 30 minutos para ingerir alimento de esa manera llega un momentito que es como si se cerraba una valvulita y dice hasta aquí es lo que alcancé a consumir porque si comes rápidamente vas a ingerir calorías de más y ahí viene la consecuencia y si no comes a tus tiempos también te desbalanceas entonces como todo en la vida es armonía para que vivamos felices porque es lo que todo mundo perseguimos felicidad exactamente desde el momento que realizamos algo queremos ser felices desde el momento que lo consumimos queremos ser felices a donde vamos que nos atiendan queremos que nos hagan felices digo creo que todo el mundo andamos buscando eso la felicidad ¿no? sí y tenemos que partir por hacernos más conscientes de cada acto para que entonces no nos perdamos en esa infelicidad que luego culpamos a todo cuando realmente el compromiso es personal para yo hacerme feliz el otro no me va a hacer feliz a lo mejor en este caso el chef prepara lo más delicioso y te lo pone y te lo presenta pero tú estás molesta enojada desesperada cansada no vas a disfrutar esto hay que tener actitud para comer y eso pues es una cápsula de mi parte para decirles y regresarlos a esta realidad que si la vida nos lleva a corre que las situaciones nos alcanzan sin embargo estos placeres de la vida como son comer dormir e ir al baño hay que dedicarnos nuestro tiempo para disfrutarlos como son pues por aquí también dice Héctor Mata saludos la gastronomía mexicana la mejor que vamos a decir verdad chicos pues la mejor de hecho en América está considerada como la cocina más importante de todo el continente entonces disfruten como dice la psicóloga y siéntanse a gusto siéntense felices de que están disfrutando algo que en otros países ni siquiera han tenido la dicha de haber consumido como a lo mejor es un tamal que a lo mejor si no es lo más nutritivo están comiendo tamales diarios pero pues no o sea de vez en cuando cuiden su alimentación y de vez en cuando se pueden dar un gustito de comerse un tamal o unas enchiladas todo lo que tenemos está súper rico y disfrútenlo al máximo y no si a igual manera de que igual dense un tiempo para viajar en la misma república encuentran muchísimos platillos distintos con distintos ingredientes distintas técnicas para elaborarlos y todo y con distintos sabores pues no sé los invito a que vayan a probar si nuestra ruta mexicana yo he sabido que existen 18 rutas dentro de México como gastronómicas así reconocidas donde imprimen cultura tradición este afecto todo que es la de Yucatán Oaxaca Puebla Guerrero Veracruz Monterrey Jalisco por citar algunas realmente son de veras lo que tú decías dentro de todo América Latina que hablen que la comida mexicana es tan variada tan extensa tan creativa tan rica en todos sus nutrientes wow es una bendición y qué triste que nuestros alimentos que consume gran gente porque lamentablemente tengo que decirlo que estemos en un alto índice de obesidad y en alto índice de nutrición estamos hablando de dos polos no hay un equilibrio o están desnutridos los chamacos o están obesos y no porque estén gorditos quieren que estén sanitos se digan cómo nos vamos a todos los extremos y cuando estamos en los dos extremos estamos desequilibrando todo toda nuestra realidad porque entonces el niño tiene problemas para concentrarse el adulto tiene problemas neuróticos la señora tiene problemas de frustración porque no se siente cómoda con su atuendo con su cuerpo entonces todo esto parte de esta cultura donde tenemos que echarnos un clavadito y darnos cuenta cómo estoy comiendo me estoy dedicando mis tiempos estoy disfrutando lo que como y olvidarme de esa comida rápida de esa comida chatarra de esa comida vacía en proteínas llena de calorías llena de grasas llena de harinas y harinas huecas porque hay harinas sanas cuando tienen todavía su su cascarita por ejemplo cuando estamos hablando de algo integral ya de perdida pues estamos comiendo algo más sanito pero verdaderamente olvídense de esas pinturas de colores para tomarlo como si fuera un agua fresca olvídense de esas comidas procesadas porque por más que te digan que son sanas y naturales pues no puede ser natural porque lo natural se desintegra con el paso de las horas y de los días y algo que está enlatado pues verdaderamente pues no es sano no es natural y recordemos que aunque nos escuchen en ciertos lados incluso en otras dependencias sabemos que es un buen negocio y que por lo tanto por eso lo permiten y que esos negocios dejan buenos impuestos y que los buenos impuestos pues están para pagar muchas otras cosas pero pues en esa libertad y en esa decisión propia que los seres humanos tenemos podemos decidir y podemos decir estoy de acuerdo no estoy de acuerdo yo elijo y en mi libertad yo puedo tomar esa decisión más sana y más sensata y pues verdaderamente ahorita que platicamos aquí con los chicos y que nos dicen de estos usos y costumbres si la cocina gastronomía de la mexicana es la mejor si bueno pues que si porque la gastronomía mexicana tiene todo y la verdad no es como que le pida nada a ninguna otra cocina tenemos un montón de ingredientes que en ningún otro lugar se dan tenemos en si el país ayuda muchísimo a que a que se puedan este dar todos esos ingredientes porque hay diferentes climas hay diferentes tipos de suelo para poder cultivarlos algo que no en todos los países se puede como por ejemplo no sé en Europa que sería los países que están como más congelados como Suecia bueno están cerca de los climas fríos que no pueden ni siquiera ser cultivos porque todo se les va a helar exacto y aquí todo lo puedes conseguir fresco sabes que puedes ir al mercado y vas a conseguirlo fresco puedes ir al súper también aunque pues no es tan recomendable es mejor ir al mercado y todo va a ser natural y como dice la psicóloga no tener que estar consumiendo nada de enlatados o cosas muy grasosas o de esas cadenas que en todos lados hay rápidas ajá y que te lo venden y así engorda y engorda y engorda y mientras ahí me des pues no me importa eso está súper mal sí sí además de que tenemos a mucha gente bonita que son los agricultores que nos ayudan mucho a tener los ingredientes más frescos y ellos cuidan mucho de sus siembras simplemente sí verdaderamente que un verdadero abrazo a toda la gente tanto los profesionales como la gente técnica de los campos que sin ellos no nos llegarían esos abastecimientos a los mercados y mucho menos a los supermercados porque los supermercados compran muy baratísimo ese producto para vendernos lo caro y entonces ahí es donde uno también tiene que echar ojo clínico que no puede estar comprando tantos cosas congeladas cuando las puedes consumir frescas y pues mucho más baratas hablando de la economía nuevamente sí y entonces pues irse a una central a un mercado y darnos cuentas que híjole yo he sido testigo también de que los agricultores le tienen amor a la tierra y que la cuidan y la protegen si por ejemplo hablábamos tan solo de la uva cuando vienen los cambios de temperatura cómo la cuidan cómo la protegen cómo la tapan cómo le ponen calorcito cuando hace frío consiguen leña de otros lados hacen sus fogones para que como si fuera un hijito lo cuidan lo protegen y dices tú qué ternura qué belleza mira cómo lo protegen y cuando tienen otro tipo de cultivos los tapan con malla para que no lleguen los depredadores y se los coman y que lleguen a tu mesa de una manera muy muy conservada muy nutritiva que cuidan sus tierras abonan sus tierras descansan a sus tierras agradecen a la tierra entonces todo esto es una belleza que no alcanzamos a ver y que hay que enseñar también a nuestros niños fíjense porque este niño cuando tú le ofreces una papita le ofreces pero no papitas de esas que venden procesaditas sino papitas de las que tú coces picas y preparas una zanahoria un brócoli y todo eso y el niño te hace el fuchi si tú le hablaras si tú le explicaras a tu niño que detrás de eso que está despreciando hay todo un equipo trabajando para que se dé desde que si lo siembran que va creciendo que el tiempo que se llevó el amor que le pusieron que diario diario le iban a poner su agüita hasta que floreció creció después como lo transportaron el niño se va enamorando y va quitándole este ese deseo de estar comiendo eso procesado eso vacío que no es otra cosa que estas empresas extranjeras nos están quitando esta ricura y esta belleza y esta frescura y son las que nos tienen enfermas por la falta de conciencia de nosotros adultos y que nosotros adultos nuestra obligación y nuestro compromiso es hacerles ver y llegar a darles información a estos niños que las cosas no son como los adultos equivocados las tenemos y que ellos nos pueden enseñar mucho como verán ustedes es interesante esto de la psicoeducación ¿verdad? Sí, bastante Ahí en la unidad psicológica compañeros les recuerdo y les digo que tenemos estos grupos psicoeducativos donde platicamos con el niño de una manera natural una manera transparente explicándole muchos por qué es de la vida es por qué el nacimiento por qué la muerte por qué por qué este alimentación por qué sucedió esos por qué es que a veces la gente nos da flojera contestarle al niño lo analizamos y lo vemos y conjuntos crecemos y aprendemos tantas cosas y también tenemos grupos los miércoles de 11 a 1 para jóvenes y adultos donde hablamos ya temas ya de otro interés para ellos sin embargo también entra este campo de la familia de la nutrición porque es un básico y es necesario por eso es que también me interesa que ustedes estuvieran aquí porque ustedes como expertos nos podrían decir por qué se enamoraron dónde empezó cuándo fue eso a ver Rosita cómo fue que empezó eso que tú elegiste esto y no te fuiste a lo común a ser licenciado en otra área por qué bueno yo antes de entrar a la carrera la verdad no no sabía ni voltear una tortilla en el en el comán pero después de que yo estaba trabajando en una panadería veía el trabajo de los panaderos de hecho son de Pénjamo y pues de ahí me nació las ganas de aprender más y no solamente de la repostería sino ya meterte en forma de todo y de niña no te gustaba esto no 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 tenía así como que un interés en común de entrar a una cocina como tal no porque pues obviamente tenía mi mamá que me hacía la comida y pues tú tenías el interés por saborearla sí y no te habías dado cuenta lo que había detrás qué hubiera sido de ti si a ti te hubieran explicado desde antes todo lo que ahora sabes dónde viene cómo se procesa cómo eso no crees que te hubieras enamorado mucho antes sí verdaderamente y a ti Miguel cómo fue que te pareció esto que te nació y qué decidiste pues yo no sé desde chiquito me llamaba mucho la atención el típico caso de que está la abuelita cocinando y tú te arrimabas ese era mi caso yo siempre me gustaba estar como con mi abuelita e ir a comprar las cosas con ella cuando iba a hacer la comida y y no sé me llamaba la atención cómo cómo podía empezar a hacer cosas y las hacía tan ricas y cómo me las podía comer cuando ya crecí un poco más y llegó el momento de elegir la carrera pues no tuve como que otra no opción sino fue lo que yo siempre quise otra intención mi única opción siempre fue quiero estudiar gastronomía y quiero estudiar gastronomía y a pesar de que igual que Rosa a lo mejor yo no sabía tampoco no se volteaba una tortilla o se me quemaba el agua como muchos dicen pero pero la intención ahí estaba y mi necesidad porque estudiar esto ahí también estaba entonces como usted lo dijo hace rato quien tenga la intención de estudiar esto nunca es tarde hay gente que a los 30 40 años 50 años pueden tomar un diplomado si no tienen mucho tiempo una licenciatura si tienen el tiempo ya suficiente no se no se frustren ni nada no se limiten no se limiten a perseguir lo que lo que quieren así es pues siguen aquí llegando los los comentarios saludos a los invitados los escuchamos en San Luis Potosí Rosalba dice Nil MR pues saludos hasta San Luis Potosí sabemos que gracias a las redes sociales tenemos alcance por todos lados Estados Unidos y todas las regiones y pues ahí vamos creciendo en auditorio y que es algo que nos conforta y nos alienta a continuar haciendo programas pues chicos de verdad que el tiempo nos está alcanzando prácticamente estamos en la recta final y pues aquí ustedes me compartieron una presentación de lo que implica ser un cocinero dice bueno pues es levantarse temprano sin poder esperar para volver a cocinar tener la satisfacción al realizar algo que es del agrado de tu comensal hablar un mismo idioma técnico con tus compañeros de trabajo como tú decías aprender diario algo nuevo la adrenalina que se pone cuando el restaurante está al máximo en su capacidad el increíble sonido que producen los alimentos al entrar en contacto con el calor el silencio que se genera al momento de montar un plato sentirte orgulloso al ver tu creación terminada y cortar limpiar unar batir todo etcétera hace que la unión de varios productos genere un sabor increíble pero sobre todo soñar con que algún día tú vas a dirigir tu propia sinfonía de sartenes o sea esto es hacer arte esto es hacer magia esto es hacer diversión de una manera profesionalmente hablando sin embargo también tiene la parte no tan buena nos quieres ayudar claro que sí las cosas no tan buenas sería que las jornadas de trabajo son entre 12 14 horas si bien te va trabajas 6 días a la semana y olvídate de que tengas un fin de semana libre tus descansos van a ser no sé un martes un lunes festejas tus cumpleaños cocinando para alguien más tus cumpleaños fechas conmemorativas como el 31 de diciembre el 24 de diciembre el día de la madre te toca estar cocinando pero te agrada hay gritos hay estrés hay calor en una cocina y también sueles soportar frustraciones por a veces no cumplir lo que tú te proponías pero tienes que confiar en ti mismo cambias las largas jornadas de trabajo perdón calambres en las largas jornadas de trabajo por estar tanto de pie la presión de que no puedes cometer ni un solo error porque todo esto afectaría a tu plato y siempre se va a encontrar un pero en lo que haces jamás vas a darle gusto a toda la gente en general pero pero el chiste es que le eches ganitas y cocinas pero no tienes tiempo para comer como ya lo había mencionado entonces como ya vemos tiene tantas cosas buenas como tantas digamos no tan buenas digamos no tan agradables para el que lo está preparando y sin embargo también existe otra parte donde muchas veces es muy fácil como se dice este hablar opinar suponer cosas de los cocineros sin embargo nadie bueno les quiero compartir este si a ver va es es muy fácil humillar y criticar a los cocineros pero nadie sabe el sacrificio que implica esta profesión detrás de un cocinero hay una juventud perdida por cumplir un sueño perdemos amigos momentos familiares nacimientos fechas importantes y en ocasiones hasta nuestra propia salud detrás tras la presión de nuestra profesión demandada dejamos el alma cada día para mejorar y superarnos y así ofrecerles lo mejor de nosotros a las personas pero la gente no ve esto por eso cuando veas a algún cocinero felicítalo motívalo apláudele porque para estar ahí su sacrificio es tres veces más de lo que tú piensas pues así es como eso ellos nos lo han citado en esta presentación sin embargo pues yo lo digo y lo insisto creo que ellos desde la manera profesional pero todas las amas de casa todas las abuelitas todas las gentes que llegamos a cocinar para nuestros hijos tenemos que valorar lo que hacemos como lo que consumimos porque esto es una necesidad humana y que mejor que lo hagamos con el gusto con el placer para que todos disfrutemos de una manera más armoniosa misión a la que estamos llamados todos a buscarle el lado amable a las cosas a no pretextar de que no hay suficiente dinero y a no pretextar que no se puede si se puede marcar la diferencia cuando hay actitud cuando hay positivismo cuando hay un poquito de echarle un poquito más de ganas buscarle otros elementos porque estamos a pesar de todo en un lugar muy maravilloso que es nuestro país México comparado con otros lugares donde tenemos todo 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 para poderlo disfrutar verdaderamente yo estoy contenta de que ustedes hayan estado aquí en este programa te agradezco mucho Miguel gracias gracias por invitarnos y un placer estar aquí con usted y con todos los que nos escuchan muy bien Rosa muchas gracias por haber estado aquí no pues gracias a usted y que nos regaló su tiempo y a los que nos están escuchando igual que les interesó el tema muy bien amigos con esto les saluda Rose les bendice Dios y hasta la próxima esto fue frecuencia psicológica a través de la radio divertida no te pierdas nuestra próxima emisión por la radio divertida frecuencia psicológica con la psicóloga y tanatóloga Rosalba Mosqueda Ibarra hasta la próxima más ¡Gracias!